Ahora nos vamos a México, donde un juez le concedió libertad condicional al licenciado Juan Collado, esposo de la actriz Yadira Carrillo. Collado llevaba más de cuatro años preso, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. Vámonos en vivo con Agustín Olaes, que nos cuenta todos los pormenores de su liberación hasta el momento. No por completo, pero te dejamos a ti los micrófonos, Agustín. Así es, Jessy Lourdes. Básicamente la estrategia de sus abogados ha dado resultado. Aprovecharon que sigue hospitalizado y que el penal no tiene condiciones para darle el tratamiento médico que requiere para lograr que ahora siga su juicio en libertad. El abogado Juan Collado, aún hospitalizado, seguirá su juicio en libertad. Ayer un juez de la Ciudad de México ordenó modificar la prisión preventiva oficiosa debido a su delicado estado de salud. Se determinó que podrá seguir sus procedimientos en libertad bajo diferentes medidas cautelares que garanticen su presencia en el juicio, informaron sus abogados en un comunicado. Dijeron que tendrá que usar un brazalete electrónico y que le quitarán el pasaporte para que no pueda salir del país. Collado, de 58 años, fue abogado y amigo del expresidente Enrique Peña Nieto. Lo encarcelaron en 2019, ya bajo el mandato de López Obrador, acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión de impuestos. No conozco cuál fue el razonamiento. Por eso esta mañana el presidente no pudo ocultar su enojo al considerar que la resolución del juez es un golpe a su lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. El abogado Collado era muy influyente. Era el abogado más cercano a Carlos Salinas de Gortari y a Diego Fernández de Ceballos. Desde 2012, Juan Collado es esposo de la actriz Yadira Carrillo, quien nunca dejó de visitarlo en la cárcel, donde aseguraba que temía por la salud de su marido. A principios de junio lo sacaron del penal para operarlo de urgencia por una obstrucción arterial. Desde entonces permanece hospitalizado. Ahí lo visitaron los dos hijos que tuvo con su primera esposa, la también actriz Leticia Calderón. Hospital donde hace unas semanas el mismo juez que acaba de concederle su libertad condicional le notificó que le había quitado el delito de defraudación fiscal. Uno de los tres cargos que lo llevaron a prisión. Sí, Agustín, ha habido mucho movimiento con ese caso en estas últimas semanas. Pero una pregunta para que quede bien claro, Agustín. ¿Se sabe cuándo Collado quedará en libertad o si, por ejemplo, en este momento ya está libre con esta nueva orden del juez? Mira, la libertad condicional será efectiva a partir de que le coloquen justamente este brazalete electrónico. Algo que no sabemos si ya ocurrió o pasará definitivamente en cualquier momento en las próximas horas. Jessy Lourdes, mi reporte. Gracias, Agustín. Lo que sí sabemos es lo que dijo la Fiscalía, que por cierto, durante la audiencia no se opuso a la liberación provisional de Collado. La Fiscalía desde el inicio ha solicitado 38 años de cárcel y ha pedido el pago de más de 8 millones de dólares de reparación de daños para cuando llegue el juicio a Collado. Así que le mantendremos al tanto de lo que transcurra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!